Vivimos unos tiempos complicados y si nos paramos a reflexionar sobre el presente puede resultar desesperanzador, pero en Por Causa sabemos que el futuro puede ser exactamente como decidamos y por eso trabajamos. Trabajamos por un futuro posible donde nuestros hijos puedan recorrer el mundo, trabajar donde quieran en otros países y sean como sean reciban el respeto y las oportunidades que se merecen. Somos un equipo de investigadores y periodistas abordando temas migratorios desde un marco único que permite entender lo que está pasando ahora y propone alternativas factibles al modelo actual. Nuestro equipo y nuestra forma de trabajar es un reflejo de ese futuro, de ese futuro que queremos, porque hay gente de todas las edades, de todos los colores, de todos los tamaños, de todas las profesiones, somos absolutamente diversas. Puedes encontrar toda la información de lo que producimos, nuestros informes, los documentos, narrativos, artículos, incluso eventos que estamos preparando en nuestra web. Tenemos un impacto enorme porque todos los años llegamos a una audiencia de unos 45 millones de personas. ¿Y cómo nos financiamos? Pues nos financiamos con donativos individuales. Por eso te invito a que te hagas donante de por causa, porque con muy poquito puedes hacer mucho. Por nosotros y por el futuro. Gracias.